Hablemos que algo queda, tenemos a Paciano Padrón. Son las 6 de la tarde aquí en la costa norteamericana, las 5 de la tarde en Caracas, creo, don Paciano, ¿no? Eso es correcto, 5 de la tarde en Venezuela. Hoy tenemos un programa que tenemos, como siempre, muchos temas de actualidad, de interés de Venezuela y que vamos haciendo el switch, que vamos cambiando de tema para no ser muy complicado este programa y ser más variado. Entonces, arrancamos con Aragua. A usted el estado de Aragua lo sigue muchísimo donde quiera que viva o que vaya. Es así, ¿verdad? Así es. Tengo muchos amigos, muchos compadres. Y fui el representante, el diputado durante varios años del pueblo araguaño ante el Congreso de la República. Pues entonces, ¿qué le parece eso que ha ocurrido en Aragua hace unos días? Aquí voy a poner la nota. La sal en la sopa que intoxicó a numerosas personas en Aragua provino de un vertedero de basura de los tequeles. Esta noticia, mi querido Oscar, pone de relieve la inmensa injusticia, la grosería brutal de haber llevado a un pueblo a comer de la basura. Tenemos que caer en la cuenta de lo que esto significa realmente, de cómo se pone en riesgo la vida de muchísima gente. Y acá se trata de una comunidad muy pobre, de Sabaneta, en el Consejo de Estado de Aragua, que estuvieron celebrando este fin de semana una reunión religiosa, cristiana, y la familia que los acogió con todo amor preparó un almuerzo, una sopa, un sancocho que llamamos allá. Y resulta que el esposo de la señora que preparó la comida había traído del vertedero de basura de los teques, donde trabaja un producto que suponía que era sal, sal marina, sal para alimentar, para los alimentos. Y efectivamente le pusieron de esa sal recogida en el vertedero de basura. Y resulta que era un veneno, una cosa horrible, que ya ha matado a varios niños. Tiene a una médica, una profesional bella, hermosa, que estaba atendiendo a los niños allí enfermos. Y desgraciadamente, pues, esa señora se contagió con los vómitos de los niños. Y hoy estamos... Ah, mira, ahí la tienes en pantalla. La doctora Marjorie, esa hermosa mujer joven dedicada a cuidar a los niños que estaban vomitando con los vómitos, ella se contagió y ahora está entre la vida y la muerte en el Hospital Central de Maracay. Hay un policía también que, mientras trasladaba a los enfermos, igualmente está en una situación, entró en convulsiones, en una situación tremendamente dramática. Ahora, yo creo que tenemos que ver acá al fondo, más allá del hecho ocurrido allí en Sabaneta, el sábado del accidente que pudo haber ocurrido, lo que significa comer de la basura. Un pueblo como Venezuela, un pueblo con riquezas, un pueblo petrolero, un pueblo que jamás había pasado por esta tragedia, pues que tengan su gente, sus habitantes, que están recogiendo de la basura para alimentarse. Es una cosa brutal. Las escenas que seguramente tú habrás visto, Oscar, las fotografías que hay de niños, de familias enteras comiendo de la basura, le parten el corazón a cualquier y, por supuesto, nos llenan de profunda indignación. El derecho humano fundamental es el derecho a la vida y el derecho a la alimentación. ¿Cómo puede privárselo y cómo puede llevarse un pueblo esta circunstancia? Por eso es que ya el tiempo de Maduro está más que sobrepasado. Estas son cosas que hierven la sangre y que hacen que uno tenga definitivamente que actuar. No podemos seguir discutiendo entre nosotros tontería sobre el destino de Venezuela. Hoy es tiempo de darle una patada, sacar del poder a quienes han sido capaces de llevar a esta tragedia. Una pregunta. ¿Usted es venezolano de pura cepa? ¿Usted pensó que algún día podría existir esa noticia en Venezuela? No, no, eso era impensable, absolutamente impensable. O sea, que el país petrolero, que un país rico, el país del oro, el país donde todavía hay millones y millones y se están llenando. Todavía la casta gobernante aún sigue sacando dinero, pero hay unas cantidades brutales. Y el pueblo sometido a esta hambre, esta humillación. La verdad es que no hay derecho de que no seamos capaces de reaccionar de una buena vez. Nicolás Maduro tiene que responder de eso y tiene que saber que el derecho fundamental de un pueblo es el derecho a la vida y el derecho a la alimentación y a su dignidad. ¿Cómo podemos llevarlo a ese nivel de tener que comer de la basura y de correr los riesgos? Por supuesto que estos no son los primeros. Esta noticia por haber tomado la prensa primero aragüeña, luego nacional y mundial ahora, pues por supuesto que se ha conocido y se ha hecho relevante, se ha puesto a la vista de la gente. Pero esto ocurre con todos los días, Oscar. Hay gente muriendo precisamente por intoxicación, por comer... Sí, comiendo de la basura, comen de la basura. Está comiendo veneno, está comiendo basura, está comiendo alimentos podridos, pasados. Bueno, todo lo que tú te puedas imaginar. Eso definitivamente no puede continuar. Ya llegó la hora de ponerle final, punto final a esta dictadura atroz, inhumana, que viola todos los derechos fundamentales y cuyo presidente usurpador, Nicolás Maduro, se la jacta de ser un hombre que cuida los derechos humanos del pueblo venezolano. Lo que hace es burlarse de la gente. Usted ahorita habló de grande suma de dinero y parece que del ejército de liberación nacional, esa guerrilla colombiana creada por Fidel Castro. El otro día lo expliqué, lo he hecho de entrevista a un accionario del Departamento de América, que era la unidad guerrillera, o sea, la que creaba la unidad guerrillera en todo el mundo. Dirigió Bomba Roja, pero la ELN fue creada por Fidel Castro, la falla existía. Ahora la ELN va a comprar, quiere comprar a través, parece, del gobierno de Maduro, del régimen de Maduro, misiles a los rusos. ¿Cómo es la historia de esa arma? Efectivamente, son armas misilísticas que Rusia le está vendiendo al Ejército de Liberación Nacional, uno de los dos grandes grupos guerrilleros más importantes de Colombia, radicados en Venezuela en su gran mayoría. Ellos, como tú lo sabes, han ido tomando posesión de territorio venezolano. El ELN, que era el más pequeño, el Ejército de Liberación Nacional, se paseaba por algunos puntos fronterizos y de repente pasaban al territorio venezolano. A esta hora, Oscar, de los 24 estados de la República, de las 24 entidades regionales, hay presencia del ELN en 17 estados de Venezuela. Vale decir, ya toda la geografía nacional, hasta el oriente, hasta el estado de Sucre, están invadidos por ejércitos, por el ELN, por este Ejército de Liberación Nacional, que, por supuesto, ayuda al gobierno de Maduro, respalda la dictadura de Maduro, y la dictadura le ofrece, por supuesto, protección, territorios donde pueden actuar libremente, y ahora se ha prestado a esto. ¿Y la plata? ¿La plata de dónde sale? ¿De dónde va a salir? Del erario nacional y del negocio de las drogas, que todo el mundo sabe, que Venezuela, desgraciadamente, se ha convertido en un estado narcotraficante, y es parte del negocio, tanto del ELN como de la FARC, se sabe bien, no estoy revelando ninguna novedad, es precisamente el negocio de las drogas. Por eso la payasada del presidente Santos con todo aquel proceso de pacificación firmado en Cuba, te podrías imaginar, en presencia de Castro, cómo podía pensarse que esa negociación iba a ser realmente cierta, y verán, fue un proceso de pacificación, entre comillas, de farsa, se les dieron derechos ciudadanos, se les eligieron diputados, o se les designaron diputados al Parlamento para que tuvieran representación allí, sin haberse lo ganado con el voto popular, pero por supuesto no aflojaron las armas, mentira, no aflojaron las armas, no aflojaron el negocio, que es lo más importante, el negocio del narcotráfico ni la fábrica de drogas, o sea, siguen produciendo drogas, siguen traficando con ellas para Estados Unidos, para Europa y para el mundo, y por supuesto siguen manteniendo las armas para el control y el terror. Este nuevo hecho es absolutamente grave, y yo quiero llamar la atención por supuesto de las autoridades americanas y del mundo, ¿qué de bueno puede haber con este ejército de liberación nacional, sin vergüenza, sin código, sin parámetros nacionales, y por supuesto con una ambición de poder y de dinero, ¿qué pueden hacer con estas armas misilísticas? ¿Cuál sería el destino final de ellas? Bueno, no sé, el destino parece que es para ellos, para esto... No, pero ¿a dónde van a apuntar? ¿A quién le van a disparar? O sea, ¿a quién le van a disparar? ¿Contra quién es? A eso quería decir, el destino no era que las van a recibir ellos. Ahora, ¿a dónde van a disparar esas armas misilísticas? ¿Cuál es el destino final de esa batería? Es realmente grave, por supuesto, constituye un hecho que somete a inseguridad también al pueblo de los Estados Unidos de América, y yo quiero invitar a reflexionar sobre esta situación, a ver por completo lo que significa Venezuela, esa olla explosiva, porque el problema no es solo el ELN, ahí está la FARC, ahí está el narcotráfico internacional establecido, ahí están los grupos armados iraníes que se han establecido y que están no solamente explotando minería y haciendo sus armas nucleares allí en Venezuela, en territorios que, como casi que semanalmente lo digo, en territorios que están apartados para ellos, donde no pisa la bota del militar venezolano, donde los oficiales venezolanos no tienen derecho a entrar. Y ahora uno se atreve... Usted también me comentó en la mañana, mientras estábamos preparando el programa de hoy a las seis de la tarde, la presencia, la minificación, para decirlo alguna vez, de grupos paramilitares. ¿Dónde va todo esto? Ese es otro asunto, son unos grupos paramilitares colombianos, dos grupos de ellos, que se unieron para combatir al ELN, porque andan buscando el negocio ese de las drogas, que son también narcotraficantes. O sea que son grupos que están batiéndose entre sí. Son ríos de rivalidad. Venezuela entonces es un territorio de rivalidad entre grupos paramilitares y guerrilleros de estos narcotraficantes. ¿Puedes imaginar lo que eso significa? Territorio venezolano convertido en sitio de rivalidad. Y estos grupos paramilitares acaban de decir, ¿cómo se llama? Habrá ríos de sangre. Esa fue la expresión que utilizaría. Habrá ríos de sangre. Se unieron los dos para enfrentar al ELN. Entonces la pregunta que nos hacemos, Oscar, ¿de qué color es la sangre de los militares venezolanos? Hay sangre ahí en esas venas. ¿Cómo es posible que un hombre que ha jurado por la Constitución y por su vida defender la Constitución venezolana y defender la libertad y la independencia del país, la soberanía nacional, no permitir los militares venezolanos... No están mirando eso, no quieren ver eso. Tienen los ojos cerrados o miran hacia otra parte. Están mirando por otro lado, quizás a su bolsillo. Y otros simplemente que tienen miedo, que se sienten seguramente no contentos, no satisfechos, pero tienen temor de enfrentar. No tienen la valentía necesaria. Han violado el juramento que han prestado. Yo creo que llegó la hora, efectivamente, también de que si queda todavía algún venezolano con sangre en las venas, con amor al país, que haga lo que tiene que hacer, que haga valer el juramento que prestó de defender la constitucionalidad y la soberanía. La soberanía venezolana hoy sirve para amparar el crimen internacional organizado, para darle pasaporte a la gente, a gente de otras nacionalidades, como es el caso del mismo SAP, que salió siendo venezolano. También hay noticias por ahí en el día de hoy. Todos los días hay noticias. Y ahorita vamos a hablar de... Porque hay una bolsa de comillas. Es un único. Como él hay muchísima gente. Sí, claro. Ahora vamos a ver el switch. Vamos a otro tema. El tema del COVID-19 en Venezuela. Y el sorprendente plan de distribución de las vacunas. Esto me tiene sorprendido, ¿no? Y estuve de mente enojado. Y no puedo decir la palabrota cubana apropiada para eso, porque estamos transmitiendo en público. Pero... Absolutamente indignante la manera en que el gobierno de Maduro, en que el régimen usurpador, ha venido manejando el tema de la salud pública y particularmente lo del COVID. Justo hoy, en el momento en que se conoce la noticia de que hay cuatro nuevos médicos fallecidos por COVID. Uno en San Cristóbal, uno en Bolívar y los otros dos en el Zulia. Cuatro médicos venezolanos más muertos para que suman ya un 300 y tanto. Es ciertamente el país que tiene el mayor número de médicos fallecidos. Hoy, precisamente hoy, el señor Maduro salió diciendo que se iban a distribuir las primeras vacunas que llegaron, las primeras 100.000, dando prioridad a los funcionarios públicos. E hizo mención específicamente, lo escuché, si no lo hubiera escuchado, a lo mejor no lo hubiera creído, a las diputadas, diputados, dijo. Les van a colocar las vacunas en prioridad. Violando lo que es absolutamente una norma de carácter universal. ¿A quién se atiende primero, Oscar? A la línea de defensa de la pandemia. Los médicos, la enfermera, los asistentes, los ayudantes, todos, los ambulancieros, toda esa gente. Es la primera línea de defensa. Todo lo que está en la primera trinchera, hablando de términos militares. Y así fue en los Estados Unidos y ha sido en todos los países. Las primeras vacunas son para la gente que está arriesgando la vida todos los días atendiendo enfermos. Pues no, aquí vas a atender primero a los señores diputados. Y lo digo yo con profundo dolor. Durante 20 años fui diputado venezolano y que creo que jamás se nos hubiera podido ocurrir, nos hubiera pasado por la mente que una situación como esta pudiera llegarse a este asunto. Pero la cuestión es mucho más grave. De manera irresponsable, había anunciado una vacunación masiva que, por supuesto, no se puede dar masiva, porque apenas llegaron 100.000 y habla de vacunación masiva. Pero no solo eso, Oscar. Hoy me entero de otra cosa mucho más grave, del costo de esas vacunas. Esas vacunas, según el propio Maduro, habrían costado 200 millones de dólares. Ahora, como todo es secreto, uno no sabe a qué se está refiriendo. Si son 200 millones de dólares esas 100.000 vacunas, estamos hablando que cada una vale 2.000 dólares. Suena como alto a la cifra, ¿no? Alguien se estaba metiendo dinero en el bolsillo. Eso no puede ser. Ahora, ¿cómo es el negocio? ¿Cómo es la transacción? En Venezuela, desgraciadamente, no hay control, no hay contraloría, no hay tribunales. La asamblea legítima no le permite actuar y realizar la función contralora que le corresponde por esencia. Y esa asamblea, digamos, fantoche, que eligieron el 6 de diciembre, por supuesto que nunca iría a averiguar cuál es la realidad. ¿Cuánto costaron esas? ¿Cuándo van a venir las otras? ¿Cómo era el contrato que se realizó? El pueblo venezolano tiene derecho a saber. Estas no son cosas secretas. Esos son hechos que tienen que estar, son del conocimiento público y el pueblo debe manifestar su opinión en relación a esto. Tenemos que ver que estamos frente a una enfermedad que cada vez afecta a más gente, a pesar de las mentiras. Uno nunca sabe realmente cuál es la situación. La situación es grave en el mundo. Sabemos que hay un proceso difícil. Incluso en este país, en los Estados Unidos, entiendo que ya estamos llegando cerca al medio millón de personas que habrían muerto producto del COVID. Es una cifra grave. En Venezuela, por supuesto, las cifras no las cree nadie, pues no son creíbles. Todo es mentira, todo son falsas. Igualito que en Cuba, igualito a la misma película. Igual que en Cuba. Ahí no hay COVID, ni hay enfermedad. Todo es mentira. Cuando es algún personaje muy grande, pues se menciona que murió y hasta ahí. Los verdaderos muertos de COVID les van asignando otras causas de muerte, precisamente para que no se sepa, para disimular, para mentir, para engañar. El engaño pareciera ser la salsa en la cual el socialismo del siglo XXI, el comunismo, sabe manejarse. Y es la salsa en la cual va engañando, va adormeciendo al pueblo. Esa es una clave del periodismo socialista, por decirlo de alguna forma. Lo que no se publica es porque no existe. Y ese es un concepto que la gente tiene. Si no han dicho nada, es que no ha pasado nada. Si no se han muerto más, es que nadie se está muriendo. Y como no lo publica, la gente piensa que no existe, que no es verdad, que nadie se muere. Pero eso lo esconde. Tú lo sabes muy bien. Fuiste periodista en Cuba, precisamente en la época de Fidel Castro, y sabes de cómo se juega con la verdad, cómo se miente, cómo se engaña, cómo todo es mentira tras mentira. Y en esto del COVID, las mentiras, bueno, lo que pasa es que la gente va muriendo, y los familiares van notificando, y hay cosas que no se pueden ocultar, o que de repente ya no hay sacos para enterrar, o incluso las urnas desaparecen, o el número elevadísimo de enfermos hace que efectivamente la gente ya llena los hospitales a puntos verdaderamente alarmantes. Todo esto es una situación verdaderamente caótica, que llama, que exige efectivamente justicia internacional, y que hace necesario colocar la mirada en Venezuela. No podemos abandonar, y Chávez precisamente cada vez pide más, que no les mire, que los dejen actuar, que nos permitan la soberanía, y se llena la boca hablando de soberanía, cuando precisamente si algo afecta el régimen, es la soberanía venezolana, entregando nuestro territorio, y nuestra autonomía real como pueblo, a grupos armados, militares, y paramilitares de otras latitudes. Hablando de pensionacillo, para decirlo así, al jefe del régimen, lo voy a poner ahí, es una foto antigua, y que llama la atención, porque este es el tema que le propongo ahora, de sindicalista, que era, logró desaparecer el sindicalismo en Venezuela. Sí, me dijo, casi que ganas de reír, y no de llorar, ayer cuando lo escuchaba hablando de su función como sindicalista, él se jacta de su rol de líder obrero, y de que siendo un líder obrero, logró llegar a la posición que hoy tiene como presidente de Venezuela, presidente, por supuesto, con tremendo par de comillas, colocado ahí, como todo el mundo sabe, por la influencia de Fidel Castro sobre Hugo Chávez Fría, y cómo lo convence para que lo saque de la asamblea y lo coloque de vicepresidente, y luego al asesinar, y dije, estoy diciendo algo que a lo mejor alguien podría decir que no tengo pruebas, pero hay elementos más que suficientes para afirmarlo, al asesinar Fidel Castro a Hugo Chávez Fría, deja entonces al vicepresidente Nicolás Maduro al frente de la presidencia, era el tipo de su confianza, Maduro había sido formado en Cuba, tiene pensamiento marxista, y con él era mucho más fácil entenderse. como los títeres, los títeres, el teatro de títeres, el teatro ese que también se lleva ahí, lo manejan con los hilos y todo es vía libre. Además, hizo con, y Fidel hizo con Chávez lo que había hecho con el Che Guevara, o lo que había hecho con tantos otros que levantaron la voz y en cuanto levantaban la voz, pues los dejaba colocados al margen. Bueno, este Maduro ha sido capaz de hablar de él como sindicalista y de jactarse diciendo que lo era. En primer lugar, es bueno recordar que era un sindicalista bien malo, era un hombre que no atendía sus responsabilidades laborales, era conductor de autobuses del metro de Caracas, pero tan, tan, tan malo que estuvo varias veces a punto que lo votaran simplemente por desasistir el trabajo, no lo podían votar porque tenía el fuero sindical que lo amparaba. Bueno, este señor que se jactaba de ser sindicalista, aunque hoy se jacta de haber sido sindicalista, desapareció como por arte de magia, Oscar, el sindicalismo venezolano. Desapareció los sindicatos, los persiguió, los liquidó, los asesinó, los hizo huir, los tiene presos, es decir, acabó con el liderazgo sindical venezolano. Ese es precisamente el hombre que ahora dice, dice jacta de haber sido sindicalista. Ciertamente, ni sindicalista ni presidente. Es un desastre. Está muy enojado con con la, con el Consejo de Derechos Humanos. Ahí lo vimos, ahí en la transmisión. y es que él no se, o sea, pareciera que Maduro no es enterado de que todo el mundo se ha enterado de que los derechos humanos en Venezuela no existen. ¿Cómo es que forma esa performance de llamar inquisidores al Consejo de Seguridad, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y que no aceptaremos su injerencia? ¿Cuál es la jugada? ¿Son frases huecas o qué cosas son? Él se muestra como indignado precisamente frente a la posición inquisidora con la cual califica al Consejo de Derechos Humanos cuando los indignados somos nosotros y lo estoy con el Consejo de Derechos Humanos. ¿Cómo pueden invitar a estar allí en el día de hoy a Maduro? Si Maduro es precisamente hoy una de las cabezas más grandes del atropello universal contra los derechos del hombre nunca ningún hombre había sido capaz de humillar a un pueblo como lo ha hecho con Venezuela comenzamos esta reunión de esta tarde este encuentro en Hablemos que algo queda conversando precisamente de la muerte de esa gente allá en Aragua de la intoxicación comiendo comiendo de la basura porque el derecho fundamental a la alimentación se le niega y puede este macaco allá en las Naciones Unidas decir que el Consejo de Derechos Humanos debe mantener una posición no inquisidora con Venezuela por Dios si es que Venezuela desgraciadamente es hoy el centro de violación de derechos humanos más grande del mundo de asesinatos de privación de libertad de torturan de 6 millones de los hijos de Venezuela que han tenido que salir huir de escapar del país para encontrar algún sitio donde intentar vivir en medios de dificultades porque no siempre la historia es fácil y hay situaciones definitivamente graves que se van presentando en todos lados porque estamos en una situación tremendamente difícil compleja y no puede hoy Maduro abrir la boca en el Consejo de Derechos Humanos ciertamente que al llegar ahí han debido era virtual pero no puede ponerlo preso virtualmente ponerle una rejilla porque definitivamente mire lo que es pronto el momento de que va a ser detenido dime Oscar mire lo que dice Franklin Segarra comente por favor diariamente Nicolás Maduro anuncia 6 fallecidos por COVID y en Obituarios Militares se informa que hay 1 o 2 militares fallecidos por COVID y esto significa que aproximadamente mueren a diario el 20% por COVID bueno vaya usted a saber fíjate tú Franklin es siempre la manipulación son las cifras es la burla es la manera en la cual el régimen va montando va sedimentando su estructura su funcionamiento su sobrevivencia a base de mentiras y ya el pueblo está obstinado de esas mentiras es la hora ciertamente de abrir un proceso que tiene necesariamente que pasar por la unificación de los criterios de todas las fuerzas políticas de la sociedad civil y de los partidos organizados a los efectos de montando una misma orientación una misma línea una sola orientación una sola acción seamos capaces de hacer lo que corresponde hacer mover esa mata duro porque ese maduro tiene que caer y tiene que caer pronto hoy hay una mala noticia para esta gente para los malos y es una buena noticia para los buenos para el pueblo y para la gente de bien de todo el mundo o sea usted estuvo siguiendo esto y me estuvo al tanto si señor la unión europea que ya estaba anunciado que hoy no haría decisión la acaba de tomar esta mañana sancionó a otros 19 funcionarios venezolanos por socavar la democracia tras las elecciones o el fraude del pasado 6 de diciembre son 19 venezolanos que vienen a sumarse a una lista larga a una lista que ya va va gruesa de gente que efectivamente ha violado los derechos humanos ha afectado los intereses de la república ha afectado los intereses de los venezolanos de manera fundamental y la unión europea en salvaguarda de ellos los va afectando va tomando medidas no contra el país porque después dice están tomando medidas contra Venezuela no, no es contra Venezuela es contra personajes específicos que han venido haciendo uso indebido del dinero venezolano uso indebido del poder venezolano para afectar al común a la mayoría de la gente ¿y quiénes son los alacranes que mencioné que no tuve tiempo de averiguar? alacranes incluye algunos alacranes así en este momento yo no estoy viendo la pantalla no sé qué me ocurrió entiendo que me estás escuchando creo que me estás viendo o me están viendo pero yo ciertamente se me desaparecieron los alacranes son algunos dirigentes políticos de la oposición que hace un año fueron comprados por el régimen una llamada operación alacran con la cual fueron a ir buscando los diputados con la intención de que el parlamento o la asamblea que se instaló en enero del año 20 pudiera cambiarse y efectivamente no estuviera Guaidó en la presidencia del mismo y fueron numerosos aquí mismo está Luis Stefanelli que está por cierto en Estados Unidos ahí estoy poniendo no sé si puede la señal si se le perdió la señal de internet de comunicación pero yo lo estoy siguiendo usted está en el aire acabo de colocar no sé si lo ve en su pantalla la sala 78 de hoy 22 de febrero no veo si hay algo que leer léelo porque yo no lo estoy viendo dice la Unión Europea confirma sanciones contra 19 funcionarios de la dictadura de Nicolás Maduro los funcionarios son Remigio Ceballos si quiere comentar algo sobre algún nombre hay una lista que se da donde hay algunos de los llamados a la CRAN que eran anteriores dirigentes de la digamos de la oposición que fueron comprados y que están allí junto con funcionarios electorales magistrados del Tribunal Supremo de Justicia militares activos que fueron los más digamos duros en la aplicación de represión y en el uso de la fuerza para obtener resultados amañados a favor del régimen y son esos 19 los que vienen a sumarse a una larga lista una lista que encabeza Maduro que encabeza el señor Diosdado Cabello una lista donde está la señora Rodríguez la vicepresidenta o sea ahí están los capitos de las primeras cabezas del régimen madurista están colocados ya en esa lista a la cual se suman estos nuevos 19 que son una vergüenza para el país por supuesto agradecemos a la Unión Europea este nuevo paso que está dando y ojalá que este sirva para llamar la atención de la dirigencia venezolana de la dirigencia de la sociedad civil y de los políticos de los partidos políticos de toda la fuerza unida de la oposición de la alternativa democrática para enfrentar ahora unidos al régimen y a tomar la decisión que tenemos que tomar marchar juntos hasta cuando vamos a seguir luchando cada uno desde su frontera cada uno desde su perspectiva cada uno desde su partido en la hora de sumar todo para todos juntos poder derrocar poder sacar a Maduro y por supuesto abrir un tiempo distinto un tiempo nuevo de reconstrucción de la patria de reconstrucción de la economía de las libertades de los derechos humanos el tiempo está bueno mi querido Oscar para que llegue para que hagamos lo que tenemos que hacer ahora voy a presentar no sé sé que tiene dificultad con la comunicación estoy presentando lo que tiene que ver con la historia es el concierto por Alex Saab esa cosa rarísima esa ciertamente este fin de semana se les ocurrió hacer un concierto liberen a Saab se llamaba el concierto el concierto no fue nadie tuvieron que llevar a la gente metida en autobuses ofreciendo darles y no sé si al final le darán o no una bolsa clap e incluso ahora ofrecen no solo la bolsa clap sino algo de carnes y de proteína como un elemento adicional para estimular a la gente a ir es una verdadera vergüenza Saab está como se sabe en Cabo Verde preso detenido este es el colombo venezolano testaferro de Nicolás Maduro testaferro porque tiene buena parte del dinero que Nicolás Maduro le ha robado al país y por eso entonces Venezuela le da la protección dice que no es colombiano lo hace venezolano e incluso pretendió ampararlo o darle el manto diplomático para cubrirlo creo que están marciando perfectamente clara mi querido pero se imagina se imagina para o sea se imagina un país un régimen un presidente que tenga que buscar a la gente darle una bolsa de comida hacer un concierto para que Estados Unidos no pueda recibir deportado a este señor que es el testaferro maduro y sabe tiene mucha información que darle aquí a las autoridades norteamericanas sobre el narcotráfico sobre la historia me imagino eso es lo que están investigando las autoridades norteamericanas tenga que convocar a la gente inclusive a que pusieran carteles pintar las paredes liberen a ASAP liberen esta historia como si fuera Mandela como si fuera un líder que ha metido el pecho a las balas a este señorito como se le ocurre así es un verdadero delincuente un verdadero delincuente yo creo que muy pronto va a estar acá han hecho todo lo que han podido han movido dinero como te imaginas todas las presiones intentando que no lo traigan que no lo deporten a los Estados Unidos porque Estados Unidos precisamente lo solicitaba y por eso lo detiene la Interpol en Cabo Verde atendiendo el requerimiento que habían hecho las autoridades americanas por supuesto que hasta ahora han logrado ganar la batalla en cuanto que lo mantienen allá detenido en Cabo Verde pero creo que muy pronto lo vamos a tener acá para que pueda no solamente pagar los crímenes que cometió sino para que facilite las vías para tomar nuevamente ese dinero mal habido robado a los venezolanos robado por Nicolás Maduro del cual este señor Saab ha sido uno porque no es el único pero sin duda según se dice el más importante testaferro de Nicolás Maduro ahora vamos a cerrar el programa con un tema que podría ser muy simpático pero revela cómo se vive en Venezuela es moderadamente simpático por las razones de las imágenes y toda esa historia déjame ver un comentario que está entrando aquí primero ok Juan Mora sí usted usted pasea ojalá el mundo libre del hemisferio no espere tomar acciones cuando el país sea una amenaza nuclear no quedará títere con cabeza en este territorio recuerden las consejas de Celesole a Chávez bueno buena esa alerta ¿quién lo firma Oscar? es Juan Mora Juan Mora no sé que usted tiene problemas con las señas Juan Mora siempre es muy oportuno aquí pone la palabra amenaza seguro es parte del texto anterior pero bueno gracias Juan aproveché esa oportunidad porque sé que siempre tienes buenos comentarios oportunos y precisos para acompañar lo que está comentando nuestro invitado cada lunes Paciano Padre pero ahora voy con esta historia con esta noticia 40 monos se escapan del zoológico de Maracay para robar comida en las calles bueno para alimentarse para robar comida esto es parte del drama y no es solamente el zoológico de Maracay allá en las delicias un hermosísimo zoológico creado construido por orden de Juan Vicente Gómez un zoológico que además era orgullo de toda Venezuela por las especies por la belleza que allá había bueno la mayoría de esos animales han ido muriendo uno tras de otro de hambre y ahora la noticia de estos días 40 de los monitos se desaparecieron del zoológico o a lo mejor alguna mano amiga viendo que se iban a morir de hambre los soltó y los dejó liberarse y ahora andan por las casas por las calles buscando alimentarse ojalá que muy pronto ellos puedan puedan realmente salvarse a lo mejor tomar el monte ahí tienen el parque Henry Pitier muy cerca ojalá ya tomen hacia donde deben tomar para que se puedan salvar esta es la desgracia de Venezuela esta es la desgracia del hambre de un pueblo que alcanza incluso a los animales de un zoológico que están desapareciendo por hambre por inanición dio pena el otro día vi una foto del elefante que yo daba pena vergüenza porque ver uno de esos animales flacos verles los costillales es una cosa que mueve las tripas de cualquiera esta es la situación esta es la desgracia de animales hambrientos y de un pueblo hambriento así es pero esa misma película en Venezuela se repiten todas las tristes películas un segundito antes de hacer la anécdota está durga se agarra y comenta la situación está tan mala en Venezuela que hasta los monos se emigraron los zoológicos ya no tienen animales todos han muerto de hambre si eso es verdad y el zoológico de Barquisimeto está en la misma situación el del pinar de Caracas es lamentable es tristísimo si es un pueblo hambriento no hay comida para la gente desgraciadamente pues tampoco para los animales el momento ya de pasar la página bueno cuando empezó Cuba está ahora en el segundo periodo especial que esta parte casi sería casi opción cero es un proyecto que hubo allá cuando estaban dando el primer periodo especial y la situación se agravó cuando se derrumbó el buro de Berlín y desapareció la Unión Soviética y todo y Cuba tenía que vivir de los propios recursos que debían producir que no los producen siempre ha vivido primero de Unión Soviética después de Venezuela y ahora no sé bueno usted sabe cómo está viviendo Cuba a mí me tocó yo andaba por el zoológico de La Habana un zoológico 26 un zoológico dentro de la ciudad y entré allí donde llevaba a mi hijo y cuando fuimos a ver las panteras y los tigres parecían alfombras eran alfombras y ahí me enteré me dijeron periodistas no digan no publiquen nada y digo a mí no me dejan publicar nada cuéntanos qué pasó se han comido cebras esos son unos pájaros rojos de patas largas también otros y entonces el elefante también se murió o sea fue antes de este pero se murió y la gente estaba saltando el zoológico para comer pero lo más triste era ver aquellos panteras y los leopardos eran alfombras acostaban en el piso se movían ahí como mirando ahí no sé pero bueno déjame ponerle aquí un video afortunadamente me volvió me volvió la imagen y estoy viendo la grafiqueta que estás poniendo dijimos alguna palabra mágica ahí de eso lo que quiero es poner el video que rodó la red de los de un monito en Maracay y después hacemos como asustado eso es todo lo que tiene bueno ahí está esa es la cercanía del rin zoológico del zoológico de Maracay yo leí ahí uno de los twitter que decía que no estaban asustados claro porque piensan que se los van a comer a ellos también también esta es la desgracia del 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 zoológico de Maracay no he escuchado pero del zoológico de Caracas sí del del Pinar que se han comido animales así como tú me estás contando que ocurrió igualmente en La Habana con el zoológico de La Habana que la gente terminaba comiéndose los pobres animales o cuando morían pues terminaban cayéndole encima para tratar de aprovechar sus carnes esta es la desgracia de estos pueblos ya acabó ya basta yo creo que es el momento de tomar conciencia y de actuar para que haya no solo Venezuela América el mundo tiene derecho a vivir con justicia con equidad que la gente pueda desarrollarse que pueda todo el mundo hacerlo y obtener los recursos necesarios con la libertad de emprendimiento para enriquecerse todo el mundo para todo el mundo no solo un sector no un grupito que haya realmente posibilidad de que de que la gente pueda producir pueda llenarse y pueda satisfacer sus necesidades fundamentales garantizando al Estado por supuesto la igualdad de oportunidades que es lo que corresponde garantizar para que haya justicia y haya equidad pronto vamos a enseñar hermanos queridos llega la hora pero mientras yo siempre le recuerdo a la gente porque yo vivía que régimen trabajé todos trabajaban para el régimen de alguna razón u otra había que trabajar sino tomaría de hambre mientras más seguíamos denunciando mostrando al mundo lo que ocurre en Venezuela y lo que ocurre en Cuba pero en este caso Venezuela eso es lo que más le molesta a los regímenes eso es lo que más le molesta y lo que más le afecta porque ellos necesitan que la gente se crea la historia el cuento de ellos cuando yo esta frase la repetí quería publicar salirme un poco del tiesto como decía mi padre español y publicar algo moderadamente me decía compañero eso no ayuda a la revolución ese reportaje suyo no ayuda a la revolución y no me lo publicaba porque eso ellos no quieren que la gente sepa la verdad de todo porque le han lavado el cerebro Fidel Castro se dedicó a lavar el cerebro no solo a millones de cubanos sino a millones de latinoamericanos y a millones de europeos el abando del cerebro siempre dijo a principios de la revolución a principios de 59 tenemos esa manía no esto no es comunismo esto no es comunismo y después hasta afuera comunismo por todos lados y lo mío primero que era un eslogan que estaba en las bolsas plásticas la gente decía ese es el eslogan de Fidel que se lo puso él mismo ahí lo mío primero lo de él lo demás no importa por eso hay que reiterarle por eso el programa como usted pasaba para mí es súper importante porque estamos así esto es como deslavar deslavado a millones de gente que no saben la verdad de Venezuela o que ocurre o que no lo publica o porque le han lavado el cerebro por eso Oscar Suárez te agradecemos a ti y a Universo Increíble que nos abran esta posibilidad de hablar algo queda y algo va a quedar definitivamente y tú lo has dicho al gobierno y al régimen le mortifica les preocupa que esta cosa se diga pues van a tener que seguirnos escuchando hablemos que algo queda mi querido Oscar así sea así sea gracias y no lejos no lejos no lejos no lejos o no lejos Gracias por ver el video.